Pequeñas cosas, un cómic por Qualcobie, doblado por su servidor sin vergüenza. Las praderas. Seguro, ya sabes el camino. Claro que sí. Te debo una, Lucian. Relájate, Chuggie. Son solo ellos. Aún lo tienes, ¿cierto? ¿Tener qué? Ya sabes, mi regalo. No lo eches a perder ahora. Siempre le traigo uno. Tranquilo, tranquilo. La tengo. Bien, bien, perdón. Es solo que estoy emocionado. Espero que le guste. Estoy seguro que le gustará. Ah, hey. Hace tiempo que no te veía. Tenemos un montón de cosas en que ponernos al día, amigo. Oh, cierto. Cambiemos de pata. Sí, puede que tenga que quedarme por aquí un tiempo. Mi pata se maltrató mucho esta vez que me caí a río, pero algo bueno vino de eso. Es un secreto. Así que conocí a este chico. Alguien que le diga algo sobre su cabeza almohada, por favor. Sé que es infantil, pero... Les ruego que tengan paciencia conmigo. Él es tierno, dulce y considerado. Y siempre viene a visitarme. Y es... ¡Judy! Oh, 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 sí, sí, sí. Ya están aquí. Podrías haber tocado. Sí, pero de esta forma puedo usar mi nueva información para ganar ventaja en el futuro. El futuro de la intimidad, chicos. Muy bien, chicas. Déjenlos entrar. Eh, déjenlos. Ahora no me malentiendan. Estoy agradecida de ambas partes que hayan ayudado sin duda. Pero hay veces que solo deseo poder estar sola con él y no con el otro. El otro me vuelve loca. Sea amable, hermanita. En eso estoy. Pero por qué o por qué... ¿Judy? Siempre insiste en traerlo consigo. Es bueno verte de nuevo. ¿Te sientes bien hoy? A este chico. Hola. Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. ¿Cómo están? ¿Qué tal va su día? Bonito inicio de semana. ¿Y qué tal les parece esta pequeña y tierna historia un poquito más realista, por así decirlo? ¿Qué me dan risa aquí, Nid y Gideon? Es en plan de... Ah, pues no podemos ligarnos unas zorritas. ¿Y si nos ligamos unas conejitas? ¿Por qué zorra se escucha tan mal? Es un hombre, son zorras. Pero se escucha fatal, ¿verdad? En fin, vamos con los saludos. Y ahora sí, eso es todo. Ya saben, suscríbanse al canal, denle manita arriba al video y síganme en mis redes sociales. Y sin más que decir, nos vemos. Los quiero. Bye.